Uh, 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 uh Ahora que te tengo Ya me me mion Interesting Por que digas mi mis comentarios Después del tiempo Por casualidad que te veo La que me tiene así Tú La que quiere encontrarme Tú, la que me tiene así Tú, la que quiere encontrarme Y volveré a buscarte otra vez Aún recuerdo muñequita cuando a tu casa te buscaba Y me decías que tú no querías Dime quién, quién diría que hoy serás fría Mi mujer, mi dama, mi guía Pase lo que pase, no voy a dejar Pasan los días, I worry your love never die Yo soy tuyo y eso es lo que hay Por ti, estoy loco de amor Y espero que lo entiendas tú y yo Baby, la que me tiene así Tú, la que quiere encontrarme Tú, la que me tiene así Tú, la que quiere encontrarme Y volveré a buscarte otra vez Por ti, estoy loco de amor Y espero que lo entiendas tú y yo Baby, ahora que te tengo Ya no hay mentiras, no importa que digan mil comentarios Después del tiempo Después del tiempo, por casualidad que te veo La que me tiene así Tú, la que quiere encontrarme Tú, la que me tiene así Tú, la que quiere encontrarme Y volveré a buscarte otra vez To bebé, pa' la baila No, 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 no Gracias por ver el video.